Eso es bueno, casi siempre tienes esa cosa de... hay cosas que limpiar, hay cosas que limpiar. Es el tapurilero. Hola. Creo que no va a tener nada. Saludos. Tenemos un poco de roja, país. Me encanta. En la vuelta, en este pobo, en este país. Sí, pero fue... Te queremos mucho. Te serviste con amor. Viva la madre. ¡Demán, tú, con amor! Bien, bien. ¡Demán, tú, con amor! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!